Estas son las cumbias regalitas de Juárez de Supongo Música Olé, mujer hilatera Olé, olé, olé Olé, mujer hilatera Olé, olé, olé Tú me enseñas a hacer hilo, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a hacer hilo, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a hacer hilo, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a hacer hilo, yo te enseño a enamorar Y nos vamos al Brasil Y nos vamos al Brasil Yo tengo una nerita que me gusta enamorar Yo tengo una nerita que le gusta vacilar Yo tengo una nerita que me gusta enamorar Yo tengo una nerita que me gusta de verdad Yo tengo una nerita que me gusta enamorar Yo tengo una nerita que me gusta enamorar Oh, 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 oh Me busco tu querer, polina dea no me llegue por favor, porque mira que yo lloro si me deja de querer, polina dea no me llegue por favor, porque mira si me deja yo me busco tu querer. Me busco tu querer, polina dea no me llegue. Me busco tu querer, polina dea no me llegue. Me busco tu querer, polina dea no me llegue por favor, porque mira que yo lloro si me deja de querer, polina dea no me llegue por favor. Ay, 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 mamá Ay, 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 mamá Ay, 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 mamá Ay, 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 mamá Así es que sé Ay, 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 mamá Yo nací en fucada, nací Que sepa y brille el sol Me crié donde barco hay Y el polvo ahora va Trabajemos al pino Trabajemos con tesor Agrademos a Pucalpa Para el orgullo del Perú Trabajemos con alpino Trabajemos con tesor Agrademos a Pucalpa Para el orgullo del Perú Ven, niña, ven A cantar con tu alejo Ven, niña, ven Porque tú eres quien me gusta No me dejes solo Que sin ti no puedo vivir Si miro tu cuerpocito Yo desfallecé Solo en tu brazo Encontraré felicidad No me dejes solo ¿Por qué te cambiaste el nombre? ¿Por qué lo dices ahora? ¿Por qué te cambiaste el nombre? ¿Por qué lo dices ahora? Mejor que tuvieran puesto Anita la voladora Mejor que tuvieran puesto Anita la voladora ¿Por qué te cambiaste el nombre? ¿Por qué lo dices ahora? ¿Por qué te cambiaste el nombre? ¿Por qué lo dices ahora? Mejor que tuvieran puesto Anita la voladora Mejor que tuvieran puesto Anita la voladora Hebras como tú No las quiero ya Hebras como tú No las quiero ya Primero que dan un beso Se pica y luego se va Primero que dan un beso Se pica y luego se va Bailanita Con sabor Te pica y luego se va Capacitá ¡Papacitá! 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 ¿Por qué no se va Páclatez? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el encanto de mi vida, ella es mi pasión, ella es mi única esperanza, dueña de mi amor, ella es mi única esperanza, dueña de mi amor. Gracias por ver el video. De la mujer que yo conozco, eres de tierra bendita. De la mujer que yo conozco, eres de tierra bendita. De la mujer que yo conozco. De la carita triste y su boquita colorante. Yo que quería ser el primero, en besar tu linda boca. Solo quiero que me digas, si está bien lo que yo siento. No comprendo que mis sueños, solo el sueño se ha quedado. Y me llanta solo un beso, y con eso soy güey. Y me llanta solo un beso, y con eso soy güey. Y me llanta solo un beso, y con eso soy güey. Marejo para todo el mundo 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 Marejo para todo el mundo